En nuestra ciudad ya se escucha hoy este grito nuevo Esa voz de aliento que a todo Chile ha de contagiar La universidad sale a la cancha a entregarlo todo Vamos a alentar a este cuadro joven que triunfará Ya se escucha voz, está aliento y canto de nuestra hinchada Universitario sata y apoya a nuestro club Quien te representa jugando fútbol que en esta cancha Domingo a domingo nos rega todo para ganar Dale, dale campanil, hay que apoyar al cuadro estudiantil Dale, tú de Concepción, toda tu gente te quiere ver campeón Dale, dale campanil, hay que apoyar al cuadro estudiantil Dale, dale campeón, esa es la U de la Otama Región A la facultad y alumnos tienen en este equipo Una fantasía y un sueño hermoso para contar En cada partido que nuestro club termine triunfando La universidad será la primera en celebrar Voy con mi bandera, voy ahí, canto por nuestro equipo La universidad grande en el deporte y formación Con profesionales de todo Chile que ya se sienten Parte del equipo y cantan con todo el corazón Dale, dale campanil, hay que apoyar al cuadro estudiantil Dale, tú de Concepción, toda tu gente te quiere ver campeón Dale, dale campanil, hay que apoyar al cuadro estudiantil Dale, dale campeón, esa es la U de la Octava Región Música 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 Dale, dale campanil, hay que apoyar al cuadro estudiantil Hay que apoyar al cuadro estudiantil Dale, tú de Concepción, toda tu gente te quiere ver campeón Dale, dale campanil, hay que apoyar al cuadro estudiantil Dale, dale campeón, esa es la U de la Octava Región Música Dale, dale campanil, hay que apoyar al cuadro estudiantil Dale, tú de Concepción, toda tu gente te quiere ver campeón Dale, dale campanil, hay que apoyar al cuadro estudiantil Dale, dale campanil, dale campeón, esa es la U de la Octava Región Dale, dale campanil, hay que apoyar al cuadro estudiantil